Se agiliza el proceso de las obras en el castillo de Cutanda y la base ley transportada de Luco de Giloca, tras la declaración de interés público por parte del Ayuntamiento de Calamocha en sesión plenaria extraordinaria. La actividad regresa al recinto frial de Calamocha durante los próximos fines de semana, con la celebración de dos de sus citas más destacadas, Anticuarius y Expo Calamocha. La figura del bailador luce en la zorrosa con el que se visibiliza el cáncer de mama. El Día Mundial dedicado a este tipo de cáncer y la lucha contra el mismo se celebró en Calamocha en un acto organizado por la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer.